El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas financiará la ejecución de cuatro proyectos de asistencia humanitaria dirigidas a las poblaciones de la región Loreto, afectadas por las recientes inundaciones. Uno de estos proyectos, que es financiado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, va a ser ejecutado por Cáritas del Perú junto a la Cáritas Diosesana San José de Amazonas para atender a unas 1.400 familias. Hemos invitado al ingeniero Jorge Lafos, Secretario General de Cáritas del Perú, para que nos amplíe un poco la información. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y por la participación en este programa. Realmente es muy importante para nosotros poder dar a conocer los alcances de este proyecto y otras actividades de la institución. Ingeniero Lafos, ¿están cumpliendo 60 años este año? Sí, este año cumplimos 60 años. Así que tienes una serie de actividades tremendas sumadas a este proyecto. Este año va a ser un año especial, además de todos los programas y proyectos que tenemos ya en ejecución. Para empezar, este proyecto, esta ejecución de proyecto de asistencia en Loreto, ¿de qué se trata? Sí. Debido a la emergencia que se generó por las inundaciones, vienen de inmediato una serie de acciones de respuesta, la reconstrucción de viviendas, de infraestructura que siempre se ve afectado. Y parte del proceso de reconstrucción es la reconstrucción de las actividades económicas. Es por ello que con la FAO estamos llevando adelante este proyecto que busca, como lo ha mencionado, apoyar a cerca de 1.400 familias con producción de arroz y maíz. La idea es rehabilitar 1.400 hectáreas, 700 orientadas hacia arroz y 700 orientadas a maíz. El programa considera la asignación de semilla adecuada, cerca de 20 toneladas de cada una de ellas, y además todo un proceso de capacitación y acompañamiento en las etapas de preparación de las tierras, siembra, manejo de los cultivos y posteriormente la cosecha. Creemos que con este acompañamiento, con estos talleres que se van a desarrollar, vamos a contribuir al desarrollo de estas 1.400 familias. ¿Cuál será el presupuesto asignado por la FAO para este proyecto? El presupuesto asignado por la FAO es alrededor de 90.000 dólares. ¿Y de qué fase, qué tiempo de ejecución? Es un periodo de ejecución de cinco meses. Cinco meses. Sí, o sea, ambos cultivos nos permiten un buen desarrollo en este periodo, y adicionalmente a la capacitación en las técnicas de cultivo, va a haber trabajo con los gobiernos locales. Vamos a estar en dos municipios, en el municipio de Indiana y las Amazonas, en la provincia de Mainas, y vamos a trabajar con estos gobiernos, con las autoridades locales, para que se involucren e involucren a las comunidades en los procesos de gestión de riesgos, para evitar que estas emergencias se repitan, y que si se repiten, no ocasionen los daños que nos están afectando en estos tiempos más crudamente por efectos del cambio climático. ¿Hay algunas otras empresas o instituciones que tienen interés de participar en estos proyectos de levantar o mejorar lo que ha ocurrido por las inundaciones en Loreto? Sí. ¿O es aislado lo que está haciendo la FAO y las Naciones Unidas? En estos momentos, en la zona donde se está interviniendo, es algo aislado, pero nuestra forma de intervención nos lleva a invitar y motivar a otras empresas, a otros actores de la zona, para que se sumen a estas iniciativas y contribuyan a que realmente se logre más rápido la recuperación y que se genere toda una alianza, toda una red que gestione los riesgos y prevenga a que la población, las comunidades de la zona se vean afectadas por estas emergencias. ¿Y los otros tres proyectos de asistencia de la CERF ya han sido asignados todavía? Están en proceso de asignación, estamos nosotros coordinando a algunos de ellos, estamos en conversaciones, pero todavía no están definidas ni concretadas la forma en que se implementarán. Ingeniero Lafos, regresando al tema del aniversario de Cáritas, 60 años se cumple. ¿De qué balance nos haría? Yo creo que es un balance muy positivo. El trabajo de Cáritas en estos 60 años se ha orientado, yo diría, básicamente a dos grandes misiones. La primera de ellas, contribuir al desarrollo humano integral de la población. Y al hablar de población, nuestro enfoque es a las poblaciones más pobres, más alejadas, a las poblaciones más vulnerables. Y es por ello que nuestra presencia, nuestro contacto con estas comunidades, nos permite desarrollar dos grandes campos de intervención. El primero de ellos, que es como el que hemos estado mencionando en la zona de Loreto, que se orienta hacia la asistencia humanitaria, la respuesta a emergencias, las obras sociales, que es un campo en el cual Cáritas tiene una presencia desde sus inicios. Pero, yo diría, en los últimos 20, 30 años, nuestro trabajo de asistencia y acompañamiento social se ha visto complementado con el desarrollo y la implementación de programas y proyectos de desarrollo. Ya no solo una respuesta que nace de una reacción frente a algún problema, sino trabajar en procesos de desarrollo para lograr la promoción, el involucramiento, condiciones de vida mucho más dignas para las poblaciones más pobres. ¿Y cuáles han sido los hitos más importantes que han marcado el accionar de Cáritas en nuestro país? Yo creo que una de nuestras características muy importantes en nuestra participación es que buscamos el involucramiento directo de la comunidad. Desarrollamos con la comunidad, con los actores con quienes vamos a... Los convierte en voluntarios, ¿no? Los convierte en voluntarios, precisamente. Así es, así es. O sea, la única forma de poder lograr una promoción integral de la persona es que él se involucre, que asuma la responsabilidad y el compromiso de sacar adelante a su familia y a toda su comunidad. Y esto realmente nos ha dado ejemplos muy grandes de promotores que naciendo y partiendo de una situación problemática y difícil como el resto de su comunidad, se convierten en líderes porque son los que animan los procesos, los que enseñan al resto de su comunidad cómo llevar adelante, cómo implementar estas mejoras. Y esto nos permite que cuando se termina el proyecto y nosotros nos retiramos, queda toda una comunidad activa, comprometida, involucrada con este proceso de transformación y de cambio. Y ellos son los que continúan generando este cambio. La contraparte también está en los donantes, en los socios, en los promotores, en los que patrocinan las actividades de Cáritas. En estos 10 años, ¿qué empresas son las que más han destacado en su aporte y su trabajo en Mancomunidad con Cáritas? Yo creo que... ¿A quién agradecería usted? En general agradecería a la cooperación financiera, tanto nacional como internacional. Yo diría hasta hace unos 15 años o 10 años, nuestro trabajo se orientaba y bueno, en general yo diría todas las agencias de desarrollo en el país recibíamos cooperación internacional porque había mucha cooperación internacional por la situación económica del país y por la situación de la economía internacional. El sistema financiero internacional tenía recursos para poder canalizarlos a América Latina, al Perú. Había crisis, había crisis. Luego, cuando empieza la crisis, se da también en forma paralela que los indicadores macroeconómicos del país empiezan a mejorar. Entonces llegamos a una condición de convertirnos en un país de ingresos medios altos y ya no somos elegibles para la cooperación internacional. Ya Perú es un país que en promedio tiene un alto ingreso per cápita, tiene una pobreza relativamente controlada y entonces dicen, ya no, orientémonos hacia África, orientémonos hacia otros países de Asia. Entonces el sistema se empieza a privar. Claro, pero quizás un comentario sobre esta situación. Siempre se trabaja con indicadores que son promedios. Y si bien tenemos una pobreza que se ha reducido dramáticamente en los últimos años, creo que ya salió el indicador de pobreza a diciembre del año 2014, en el cual estamos entre 12 y 13 por ciento, lo cual marca una reducción muy grande. En los últimos años se ha continuado esa tendencia en la baja. Pero cuando vemos la situación de departamentos como Huancabelica, Cajamarca... Hay pobreza que está en el orden del 50 por ciento. Entonces siempre estos promedios nos engañan la situación. Entonces ese cambio que se produce en la cooperación internacional nos llevó a buscar que generar alianzas con empresas. Esto fue algo difícil. ¿Quiénes le han respondido? ¿Y quiénes le respondieron? Muchas empresas. En los últimos años el promedio de empresas con las cuales trabajamos está en el orden de 60 o 70 empresas. Por eso es que cuando me piden agradecer yo simplemente digo gracias a todas las empresas que nos apoyan. Creo que sería injusto el nombrar algunas y dejar a otras en el camino. Pero en general yo creo que es muy importante la participación, el involucramiento de las empresas bajo este concepto de responsabilidad social empresarial. Si bien en algunos casos por la diversidad, por la complejidad geográfica que tiene nuestro país las empresas son vistas como la presencia del Estado en la comunidad y es a ella a quien le demandan satisfacer necesidades que son responsabilidad del Estado como son temas de vivienda, temas de comunicaciones, temas de agua, temas de trabajo, temas de educación. Yo creo que las empresas bajo este concepto se están involucrando en estos procesos de desarrollo, en esta relación con la comunidad y a la vez la comunidad está adquiriendo nuevas responsabilidades que creo que la conjunción de todos estos esfuerzos es lo que nos va a permitir salir adelante como país. Finalmente, Ingeniero Lafos, ¿cuántos son en la familia de Cáritas? ¿Cuántos colaboradores cuentan a nivel nacional? ¿Cuál es la red que tiene actualmente? Sí, Cáritas es una red, una red nacional que está compuesta por 48 oficinas diocesanas, estamos en todo el país. A nivel de la oficina central, nosotros estamos ubicados acá en El Callao y desde aquí tratamos de articular, de animar, de coordinar con toda esta red de Cáritas. En nuestra oficina nacional somos en estos momentos alrededor de 140 colaboradores, personal técnico, personal administrativo, personal contable, logístico. Tenemos personal que podemos decir que es remunerado, pero también tenemos muchos voluntarios, muchos voluntarios que nos acompañan. Hay que agradecer, ¿no? Así es, hay que agradecer porque realmente son ellos los que mantienen y dinamizan este espíritu solidario dentro de Cáritas. En algunos casos tenemos que contratar a consultores para que realicen actividades específicas, porque en nuestro personal técnico tenemos doctores, ingenieros, sociólogos, nutricionistas, pero a veces se requieren especialidades ya muy determinadas y tenemos que buscar a consultores que nos acompañan, que animan, que desarrollan las capacidades a nivel local. Y en nuestras Cáritas Diosesanas, en promedio, cada una de ellas tiene quizás entre 10, 15, algunas Cáritas que por la dinámica que realizan pueden llegar a equipos que son entre 40 o 50 personas. Yo diría en general el equipo de Cáritas que está involucrado en estos procesos de desarrollo debe estar entre 2.000 y 3.000 colaboradores, más todos los voluntarios y todos los promotores que se suman a los procesos de transformación y de desarrollo. Nuestro lema para estos 60 años, que es lo que buscamos y creo resume nuestro trabajo, es 60 años transformando vidas. Nosotros desarrollamos proyectos, llevamos adelante programas, pero trabajamos con la gente. Queremos y creo que logramos que el impacto sea en las personas y que ellos transformen su vida y que consigan condiciones de vida mucho más dignas y realmente adquieran una responsabilidad que les permita seguir alimentando y propiciando esta cadena de solidaridad en pro del desarrollo. Muy bien, ingeniero La FOS. Le agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias. Y esperamos tenerlo muy pronto aquí. Claro que sí, encantado. Bien, ha sido el ingeniero Jorge La FOS, secretario general de Cáritas del Perú. Ya regresamos.